Letanías de los Ángeles y Guardianes Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel, ruega por nosotros San Gauriel, ruega por nosotros San Rafael, ruega por nosotros Todos los Santos Ángeles y Arcángeles, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes, rueguen por nosotros Santos Ángeles que contemplan sin cesar el rostro del Padre Celestial, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que nunca se apartan de nosotros, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que están dedicados a nosotros Por una celestial amistad, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes, nuestros sabios consejeros, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes, nuestros poderosos defensores, frente a los ataques del maligno enemigo, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes, nuestros sostenen las tentaciones, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que nos confortan en nuestra pena y sufrimientos, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que nos inspiran y alientan a progresar en el bien, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que a despecho de nuestras faltas, nunca nos abandonan, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que nos miran y oran por nosotros sin cesar, mientras descansamos, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que no nos abandonan en nuestra agonía y muerte, rueguen por nosotros Santos Ángeles Guardianes que consuelan las almas en el purgatorio, rueguen por nosotros Nobles Príncipes del Cielo, rueguen por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Bendecid al Señor todos sus ángeles, vosotros los poderosos que sois los ejecutores de sus órdenes Dios mandó a sus ángeles que cuiden de ti, los cuales te guardarán en todos tus pasos. Amén Bendecid al Señor Bendecid al Señor Bendecid al Señor Bendecid al Señor Bendecid al Señor